¡Olé, güey! ¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Juan Martínez y estoy con... ¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Juan Pablo Jaramillo. Y él es mi mejor amiguito. Y tu buen chico. Hoy queríamos hacer un video que... Gracias a Paul por inventar esto, te amo. Después de un tiempo, nos han pedido muchas personas que hagamos el tag del roommate. Para las personas que no saben qué es el roommate, el roommate es como la persona que vive contigo, como con la que compartes un espacio. Y pues teniendo en cuenta que Juan y yo vivimos juntos hace como tres años y nunca habíamos hecho este tag, decidimos hacerlo esta vez. Para ustedes, mis amores y mis amoras. Y mis amoros. Mis amoros. Muy bien. Ok, entonces hay una serie de preguntas del tag del roommate que voy a hacer para los dos y vamos a tener que responderlas, ¿ok? Ok, la primera pregunta es ¿Se conocían antes de volverse roommates? Sí, sí nos conocíamos antes de volvernos roommates. De hecho... Habíamos sido amigos durante como dos años. Yo no viviría con alguien que no, porque ni siquiera viviría con alguien que sí conozco. O sea, pues sí, pero no. O sea, yo he vivido con varias personas. Vivo con mi hermana, vivo con Juana y así, pero a mí no me gusta vivir con nadie, que no sea Juana o mi hermana. Y eso, porque con mi hermana, como que si estamos más de tres meses juntos, nos matamos. Y con Juana igual nos matamos todos los días, pero pues como que igual, pues como que no ha sido tan grave de todas maneras. ¿Qué pensaron del otro la primera vez que se vieron? O sea, como la primera vez que nos conocimos. La verdad, yo lo he hecho muchas veces y yo cuando conocí a Juana, pensé que era muy extraña, muy rara. O sea, Juana ya me hablaba por Facebook y por Messenger, pero yo nunca... Le hablábamos. No, le hablaba. También le hablaba, pero... O sea, yo también le hablaba, pero yo nunca entré como a superfiradadurris a sus fotos. Es decir, el día que yo conocí a Juana, cuando la vi, yo no sabía que era Juana, hasta que ella me dijo, hola, soy Juana. Pero antes de que ella me dijera, hola, soy Juana, yo ya había hecho como... Ella es muy rara. Tiene mucho afro o algo así. Pero le dijiste como, marica, que vida tan rara. Pues que es que tenías un casquito y un globito y como un blazer muy largo café. Amarillo. O sea, era amarillo. Era muy rara. O sea, pues, no rara mal, pero era como, mira, esa niña tan rara. Ah, yo, ok. Ahora me siento estúpidamente mejor. La primera que pensé de Juan fue que se veía más como menos blanco en persona. Y se lo hacía como, es Juan Pablo. O sea, literal, fue como, no me acuerdo, marica. Si no me acuerdo lo que hice ayer, ¿cómo me voy a acordar de lo que pensé? Cuando te he conocido, be next. O sea, eso fue lo que pensaste, más negro de lo que me pensé. Ajá, y también me puse nerviosa porque me gustaba, así ya. Bien. Él quería que yo lo diga. No. ¿Cuánto tiempo pasó después de que se conocieron para que se volvieran muy amigos? Como un día. Como un día. Literal. Pues es que igual, sí y no. O sea, desde el primer día que nos vimos, como en los dos días empezamos a salir mucho, pero igual salir mucho no significa que fuéramos muy amigos. Igual sí, o sea, con una persona que salgas mucho es porque ya tienes una buena relación, ¿no? Total, digo. Me y yo me iba caminando desde mi casa hasta tu casa. Y luego íbamos caminando hasta el paro. O sea, pues era la pendiente. La caminona. La caminadora. La caminona. La caminona. La caminona. La caminona. ¿Qué tu roommate haga? Uy, tenía resto y ya se me olvidaron. Tenía resto este. ¡Maldito! A ver, odio que Juana agarre la lámpara que debería estar allá para maquillarse y la dejé por ahí tirada. Odio que Juana... Últimamente la dejó en la mesa. ¿Tú no me hiciste? Las últimas dos veces la dejaba en la mesa de una. Ve, la llevé ayer. Ayer. Ayer la llevé yo. Otra vez. O sea, no, no, que la has dejado yo otra vez. Ve, ayer no me maquillé. Pero igual estaba por ahí, güey, no sé. Yo me acuerdo que ayer la llevé. ¡Sáquese la herpinita, pues! Odio que Juana cerró la puerta del carro muy duro. Pero eso es como... Pero es que es como... El carro es como parte de la casa. Sí, pero es súper sin culpa. En serio, no saben lo mucho que me cuesta cerrar la puerta como suave. Y cuando la cierro muy suave, no se cierra. No toca volver a volver a cerrarla. Pero a veces no lo pienso mucho, entonces es como... Es horrible. Aparte porque yo sé cada vez que lo hago, entonces yo sé como... Qué cara está haciendo Juan y cómo se está sintiendo. Entonces es como... Es como cuando se hacen daños, es como... Ajá. Ya, a ver, a una y... O sea, bye. Yo creo que a mí lo que me molesta de Juan, en general, así no viva con él, es cuando me pide favores que me dan mucha pereza. Porque, o sea, Juan, no es como ni conchudo ni nada. Solamente que, como que, digamos, yo cuando voy a pedir un favor muy, muy difícil de hacer o que me daría mucha pereza hacerlo a mí, no lo pido y lo hago. Es como, bueno, no le voy a pedir eso a alguien. Pero ojalá, no me importa un carajo pedirme algo que sea muy aburrido, así no sea muy difícil o cueste mucho trabajo. Es como... Es horrible. Entonces él se levanta. No sé, güey. Ya estamos re dormidos los dos. Y como a la una de la mañana, el man decide levantarse y decirle como, ay, ¿puedes cerrar los blackouts de toda la casa? Ay, eso es mentira. O sea, siempre se lo digo cuando se va a dormir. Cuando ya estoy acostada en la cama. O sea, él espera que yo haga todo lo que tenga que hacer, me acueste en la cama. Es que ya siempre espera que yo lo cierre. Hoy lo cerré. Hoy me levanté a las 3 y 40 de la mañana. Muy bien, yo cerré este. Ajá, pero este no. Y este también es muy importante porque en verdad ha entrado mucho. Y ese lo cerré yo. O sea, lo siguiente es que hay 115 blackouts en toda la casa. Y ya solo baja uno. Pues el más directo, Dima. Ok. ¿Los dos tienen la misma pasión por el maquillaje? Esa es una pregunta. Es una pregunta. Hoy me senté en su mesa de maquillaje porque ya no es mi mesa de diseño. Es la mesa de maquillaje de Juana, que está acá al lado. Y me senté ahí porque me estaba echando crema en la cara. O sea, definitivamente yo, güey. ¿Quién gasta más tiempo estando listo por la mañana? Muy bueno. O sea, a mí todas las personas que me conocen dicen que yo me tardo mucho tiempo en alistarme. Pero es porque no conocen a Juana. Juana y yo peleamos todos los días y es por eso. Esa es la única razón por la que realmente peleamos todos los días. Ella siempre se tarda mucho, mucho, mucho. Y siempre me hace tardar a mí. Y siempre me atrasan todo. Es que yo creo que el problema no es que me tarda mucho, sino que soy muy mala contabilizando el tiempo. Entonces yo creo que me voy a demorar como un tiempo. Me demoré como el doble. Entonces Juana empieza ahí a estresar. Sí, se le empieza a caer el pelo y se empieza a estresar muy bien. Yo lo entiendo. Me empiezo a morder el brazo. Pero es que de verdad yo intento hacerlo todo lo más rápido que puedo. Pero a veces es muy complicado. A ver, simplemente no se puede morir. A mí se viene saliendo boba. Bad, bad, bad. Qué estúpida. Que es una cosa que notaron de ustedes hasta después de volverse roommates. Y a Juana se le pierden todos los brasieres. Porque no encuentra más. Porque es mágico. O sea, desaparecen de la casa mágicamente. No sé por qué, estúpida razón, de verdad. No sé por qué. O sea, ella tiene que estar viendo algo mientras almuerza, desayuna. No, ella nunca desayuna. Mientras almuerza o come. Diva. Yo que aprendí de Juan. Yo aprendí de Juan. La verdad es que ya sí que aprendí que Juana caga una vez a la semana. Aprendí que se demora mínimo 40 minutos bañándose. Aunque el otro no me sorprendiste muchísimo. Porque tienes que salir rápido. Eso fue impactante. Impactante. Alucinante. Estoy impactada, bebé. Aprendí que edita sin audífonos porque quiere asegurarse de que el sonido le suene bien a todo el mundo sin audífonos. Y es la única persona en todo el mundo entero. ¿Qué hace esto? Yo creo que nadie se preocupa por eso. Hasta después de terminar de editar el video. Y por eso es que les cae volumen altísimo y cosas así. Un poquito. ¿No se aburren de ver a la otra persona muy seguido? No. No. O sea, aparte me la llevo para todas partes y ya me lleva para todas partes. Ajá. O sea, en verdad vamos a todo juntos. O sea, así como Juan y Juana vienen en Combo Amor. Es como el examen de próstata, acompáñame Juanita. ¿Cómo evitan la tensión entre ustedes? Es que yo creo que esa es la gran como ventaja de Juan y mía. Y es que de verdad podemos pelear. Y en serio, o sea, en serio a los cinco minutos estar bien. Porque de verdad nos suelen muchas cosas como a diario que pensamos sobre el resto de la vida o el mundo. O la gente. O nos reímos de algo o nos mostramos algo que hizo otra persona. O nos reímos de alguien. O hacemos algo por el estilo que nos hace como contentarnos. Aparte yo soy como cero de peleas como durante mucho tiempo. Es ya chido. O sea, como que los dos no nos agarramos de la rabia. Y es como no voy a estar enojado mucho tiempo. Porque qué mamera. Qué mamera estar enojado a la persona. Sí, total. ¿Cuál es la única regla que tienen en casa? Sí, ahí. ¿Pero cuál es? Que nos tenemos que quitar los zapatos para pasar a la alfombra. Ah, sí. Pero de resto no hay como ninguna. Y que ese nadie la cumple, maldito. Yo sé. ¿Cómo lidían con el hecho de compartir el mismo baño? Pues la verdad es que el 90% de las cosas que están en mi baño no son mías. Y creo que tampoco son de Juana. Sí, o sea. Hay tantas cosas en mi baño y como abajo de la mano y cosas así. Hay muchas cosas, ¿no? Es que por eso quedo haciendo como una limpieza en mi casa. Porque en verdad hay... Es que como... Somos super acumuladores. Nuestra casa parece una casa de paso. Entonces hay cosas de todo el mundo. Y es porque es una casa de paso. O sea, todo el mundo viene. Literal. O sea... Hay hasta objetos de mascotas que ni siquiera son mías. Ajá. Que nunca hemos tenido en la vida. Nunca han venido acá las mascotas ni siquiera. O sea, es como... En mi baño hay como 17 cepillos de dientes. Y es como que vivimos solo dos personas. Es como que... Entonces es raro porque ni siquiera puedo decir como... Maldita Juana, sino... Maldito el mundo. Sí. Entonces no... O sea... Igual no soy de los niños que orinan la taza por fuera. Así no. Hacen diferentes cenas en la noche. Es decir, diferentes. Como que tú comes cenas. Escenas. Obvio cuando todo el mundo hace cenas. Te preparas comida diferente a mí. O pides diferente a mí. Realmente siempre pedimos lo mismo. De hecho, Juan es un estúpido. Un idiota. Ah, siempre le digo Juana, pídeme algo delicioso. Literal. Esa es su frase favorita. Es como Juan, ¿qué te pido? Pídeme algo delicioso. Aparte, la mayoría de veces ya se está muriendo del hambre cuando va a perder comida. Entonces es como que es delicioso. Y nunca cocinamos. O sea, pues... Sí, nunca cocinamos. Solo como manzana y así. Cocinar la manzana. Diva. ¿Cuáles son las cosas que más disfrutan hacer juntos? Todo. Sí. O sea... Marica. Pues como poner música muy dura en el carro y cantar. Marica, yo iba a decir lo mismo. Como cantar en el carro, yo creo. Es muy divertido hacerlos juntos. Aparte, ¿por qué? Gritamos cuando hago un rato. Son cosas muy estúpidas. ¿Qué pasa cuando una de las dos personas se enferma? Cuando Juan se enferma, yo lo consiento, en verdad. O sea, le hago como... Agua pleta, para que esto caliente. Nunca me has hecho un agua panelita. Creo que sí, con Cristian. La otra, Juan está como... Como enferma y no sabía cómo cuidarla. Y decía, como... Entonces, me como cuidarte. Juan es muy útil para esa clase de cosas como... La llevaba como agua y ya. Cabalos humanos normales. Eso no lo sabe Juan. Pero, él siempre tiene la buena intención. Entonces, es como tan lindo. Están lindos mucho. ¿Ese roommate ha ayudado a su relación? Como tal. Pues, o sea... Obvio, somos súper unidos. O sea, en verdad. Somos como familia. Hermanos y amigos. Todo menos únicos. Con pintes y esas cosas. ¿Te amo mejor a mí? ¿Qué tal? Sí, pues somos mejores amigos, ¿sabes? Bueno, igual le fue antes de... Muchas gracias por ver este video. De verdad, esperamos que les haya gustado muchísimo. Nos lo han pedido muchísimo tiempo. Entonces, pues, nos pareció una buena oportunidad. Solo en este momento. Denle pues like. Denle pues like. Denle pues like. Y comenten lo que piensan del video acá abajo. Les dejo acá, en la cara de Juan... Su canal para que vayan y se suscriban muchísimo, muchísimo. Hay muchos videos con Juana. Y aparte también voy a subir uno. Pero yo creo que Juana va a subir primero este. Pero igual para ver un nuevo canal pronto con Jojo. Ajá. Síganos en nuestro Twitter y en nuestro Instagram que está abresionado en la pantalla. Que es el mismo. Son nuestras redes sociales. Por netas del mundo. También pueden seguirnos en nuestro Snapchat. Estos son nuestros Snapchats. Siempre aparezco yo en los de Juan y Juan en el mío. Eventualmente, pues porque... Como prometo. Vivimos juntos. Así que síganos mucho ahí. También pueden votar por Juan y por mí. En los MTV estamos nominados en la categoría de... Mejor actuación en una app. Y este es el hashtag. Y Jojo está ahí. En la categoría de Snapchatera. Creo que se llama así. No estoy muy segura. Pueden votar con estos dos hashtags. De verdad, pueden votar muchísimo. Las perlas. Eso es lo último que se pierde. La pancha. Ya saben que se pueden suscribir. Ustedes ya saben todas las cosas. O sea, porque están en los YouTube. Los amo con todo mi corazón. Recuerden ser extremadamente, muy extremadamente felices. Felices. Mua. 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 Gracias.